Del 17 al 21 de septiembre se realizará la consulta popular sobre la despenalización de la aportación de marihuana y su uso con fines medicinales, cuya iniciativa presentó el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Enrique Velásquez. El propio legislador local por el PRD considera que es una gran noticia que el árbitro electoral haya fijado ya la ruta y la logística para llevar a cabo la consulta. Habla Enrique Velásquez. Que el árbitro organice la consulta es muy buena noticia. Otra que se van a utilizar las urnas electrónicas. Muy importante va a ser la forma como se están seleccionando las preguntas a personas reconocidas en la sociedad civil. Se les invitó para la realización de las preguntas. Se va a hacer la consulta en base a si están de acuerdo en que se eleve el gramaje. Claro que previo se va a entregar un volante con un resumen de la iniciativa con antecedentes, cuál es la motivación que tiene la presentación de esta iniciativa. Y también se va a preguntar si están de acuerdo la gente, si que se pueda atender a las personas con algún tipo de enfermedad con marihuana, particularmente los que padecen dolor. Además, comentó que quedó satisfecho con las preguntas que se realizarán durante esta consulta ciudadana. Habla el diputado local Enrique Velásquez González. La organización de la consulta yo la voy a dejar toda en manos del Instituto Electoral. Si ellos creen conveniente que se den resultados parciales, yo no tengo ningún problema. Si creen que nos vamos a resultados totales, también se ven. No creo que sea un asunto de influencia. Creo que cada persona va a tener una opinión y la va a emitir. Enrique Velásquez dijo que pedirá espacios de tiempo oficial en televisión al partido para anunciar la consulta y aseguró que 200 mil pesos sí saldrán del Congreso para completar el pago de la misma. El miércoles 17 de septiembre la consulta se realizará en la zona metropolitana de Guadalajara, el jueves 18 en la zona norte de Jalisco, el viernes 19 en Los Altos, el sábado 20 en La Costa y el domingo 21 en la zona Valles y la zona sur. Las urnas electrónicas estarán ubicadas en las plazas principales. Señal informativa, Edgar Olivares González.